La está dejando para Angulo, luego viene Nando, Gorriarán, mete el trazo muy bajito, muy corto. No llegó a la zona de Guiñac, pero la recupera Carioca, la da para Quiñones. Esta Guiñac le deja de taconcito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol! ¡Gol con Telcel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Y el taconcito de André Piel Guiñac! ¡Y el bailecito de los jugadores de Tigres! ¡Que en la compensación están consiguiendo el segundo! ¡Para irse con mucha mayor tranquilidad al vestidor! ¡En unos minutos más para planear el resto del partido! ¡Pesada losa para el equipo de Mazatlán! ¡Es un gol por México! ¡Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios! Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Aldo Farías. Los constantes movimientos de la ofensiva de Tigres tienen bien ganadas esta clase de oportunidades. Ahora es Guiñac el que aparece en posición central, posteando un poquito, aguantando la marca de los centrales y dejando la pelota ahí quieta para que venga Luis Quiñones a guardarla. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.